Aleluya, gracias Jesús, gracias Padre Trabajemos, hermanos, por que no estoy Que la lucha ya terminará Si luchamos fielmente hasta el fin Cristo mismo nos va a coronar Hoy, hermanos, jugamos aquí los dos Que nos une con su santo amor Y así podemos llegar Allá en la gloria nos fue a preparar Gracias Padre, gracias Señor por darnos esta oportunidad Y alabar tu nombre con toda libertad Trabajemos, hermanos, por que no estoy Que la lucha ya terminará Si luchamos fielmente hasta el fin Cristo mismo nos va a coronar Oh, hermanos, que nos une con su santo amor Y así podemos llegar Y así podemos llegar By, 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 by... No ve, no, no, no... No ve, no, no... No ve, no... Gracias por ver el video.